Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente